Página 109. 8. Objetivo. España, país referente en el deporte. El deporte y la actividad física son elementos imprescindibles para la consecución del bienestar individual y social. El deporte contribuye a crear una sociedad mejor y más saludable, con mayor calidad de vida, al tiempo que se convierte en un vector de crecimiento, cohesión social y desarrollo económico y de empleo. En su vertiente competitiva y profesional, el deporte español se ha consolidado como una de las fortalezas más reconocibles de nuestras capacidades. Nos proponemos hacer de España, todavía más, un gran referente global del deporte, que contribuye a la proyección de nuestro país en todo el mundo. 358. Propondremos un plan nacional para la salud física y mental a través del deporte. La práctica deportiva saludable es un instrumento decisivo para mejorar la salud física y mental, e incrementar la calidad de vida de la población. Por ese motivo también garantizaremos el acceso a la actividad física y deportiva en todas las etapas de la vida y para todos los niveles de renta. 359. Seguiremos impulsando la estrategia de fomento de la actividad física y lucha contra el sedentarismo. Con las necesarias campañas de promoción, formación y sensibilización exigibles, e incrementaremos las sesiones y el horario del currículo de la educación física en la educación primaria y secundaria hasta alcanzar, como mínimo, las tres horas lectivas. Impulsaremos, también, la actividad física y deportiva en las universidades y la formación profesional, con medidas que protejan la compatibilización de la actividad deportiva y académica. 360. Impulsaremos la generalización de la receta deportiva. Para que la actividad física orientada a la salud consolide su papel determinante en la salud pública y sea factor de igualdad entre los españoles. 361. Apoyaremos decididamente el deporte femenino, promoviendo una mayor visibilización y un mayor apoyo para su proyección competitiva, nacional e internacional. Garantizaremos en las competiciones femeninas que el sexo biológico ordene las categorías deportivas, como el mejor mecanismo de garantía de la igualdad de oportunidades y la justicia competitiva. Promoveremos la presencia de la mujer en la gestión y el liderazgo deportivo. 362. Apoyaremos la celebración de competiciones deportivas. Como escaparate de la capacidad organizativa del país, como industria y como proyección de nuestros valores y patrimonio cultural, aprovechando además la aportación que suponen al desarrollo local sostenible y al fomento y desestacionalización del turismo. Página 110. 363. Trabajaremos de la mano de los agentes deportivos para fortalecer el sistema competitivo, procurando su financiación sostenible y la buena gobernanza, y garantizando los intereses de los agentes involucrados, es especial los derechos de los deportistas. Facilitaremos la práctica competitiva al máximo nivel propiciando la compatibilidad con los estudios y favoreciendo la transición una vez finalizada la carrera deportiva. De la mano del sector y de las comunidades autónomas, trabajaremos en una ley que regule el ejercicio de las profesiones del deporte, estableciendo un marco que garantice la igualdad en el conjunto del territorio nacional. 364. Avanzaremos en la inversión social en el deporte. A través de formas de mecenazgo y otros incentivos fiscales. 365. Trabajaremos para preservar los valores deportivos. En todos los ámbitos de la práctica profesional o amateur, tanto en la lucha contra el dopaje y la protección de la salud de los deportistas, como en la lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, cualquiera que sea su forma o manifestación. Página 111. Nos proponemos hacer de España, todavía más, un gran referente global del deporte, que contribuye a la proyección de nuestro país en todo el mundo. Página 112. PP3yuxdobles.pp.es. Página 112. PP3. 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 PP